Si estás acá será un buen momento Todo fue, todo pasó Quedó solo para el mar Es un gran día hoy Será un gran día hoy Tengo ganas, tengo fuerza Tengo lo que necesito Para evitarle a todo si aún existo Tengo ganas, tengo fuerza Tengo lo que necesito Para evitarle a todo si aún existo No me acompaña más la soledad Y ni por un segundo pienso en eso Todo fue, todo pasó Quedó solo para el mar Quedó solo para el mar Es un gran día hoy Será un gran día hoy Tengo ganas, tengo fuerza Tengo lo que necesito Para evitarle a todo si aún existo Tengo ganas, tengo fuerza Saberle lo que necesito Para evitarle a todo si aún existo Tengo ganas, tengo fuerza Tengo lo que necesito Tengo ganas, tengo fuerza Para evitarle a todos si aún existo Para evitarle a todos si aún existo Para evitarle a todos si aún existo Puedo no номuer y nadie Tengo ganas, tengo la mitad Tengo ganas, tengo fuerza Tengo ganas, tengo fuerza Tengo ganas, tengoública Tengo ganas, tengo fuerza Y no hizo ganas Tengo ganas, tengobai